Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis y ahora vamos a iniciar el capítulo número 50, que es ya el capítulo final de este primer libro de la Biblia. Así que vamos a leer ahí la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 50, y leemos del versículo número 1 en adelante. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Pasados los días de duelo, José se dirigió así a los miembros de la corte del faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre, antes de morirse, me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente, me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón le respondió, ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerle. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón. Es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. A esto se sumaron todos los familiares de José. Es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacobo. En la región de Gosén dejaron únicamente a los niños y a los animales. También salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Al llegar a la era de Atal, que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante siete días. Cuando los cananeos que vivían en esa región, vieron en la era de Atal aquellas manifestaciones de duelo, dijeron, los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso el lugar que está cerca del Jordán, lo llamaron Abel Mizrayim. Los hijos de Jacobo hicieron con su padre lo que él les había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Manré, en el mismo campo que Abraham le había comprado a Efron el hitita para sepultura de la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. A partir del versículo 29 del capítulo anterior, que era el 49, dijimos que se retomaba la continuación del relato de la vida de José. Por eso es que José nuevamente vuelve a tener el protagonismo en el desarrollo de la historia y los eventos que se van a relatar, todos ellos giran nuevamente en torno a la persona de José, como lo había sido ya en los capítulos anteriores, antes que Jacob llegase a Egipto para encontrarse con su hijo. Veíamos también en la última ocasión que se producía la muerte de Jacob y así llegamos ahora al versículo 1 del capítulo 50, donde dice que ante el hecho de la muerte de Jacob, dice que José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Obviamente que Jacob ahora había fallecido y obviamente los otros hijos de Jacob sintieron el dolor por la pérdida de su padre, pero vemos que el que toma la iniciativa y también por el respeto que se había ganado ante sus hermanos, aunque José no era el mayor de ellos, vemos que es José el que tiene la oportunidad de abrazarse al cuerpo de su padre, besarlo y llorar por él. En el versículo 2 dice que luego él ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. Note que en el versículo, en primer lugar, dice que José ordenó a los médicos que estaban a su servicio y está hablando en plural, no está diciendo que había un médico al servicio de José, sino que habían médicos, varios, que estaban al servicio de José. Como lo hemos dicho en otros relatos, o cuando hemos pasado por relatos de José viviendo en Egipto, hemos dicho que Génesis recoge de una manera muy apegada a la realidad de lo que era la cultura egipcia, los diversos elementos que se han venido relatando. Y aquí tenemos otro ejemplo de ello. Porque los médicos egipcios no eran como los médicos que hoy en día conocemos. Hoy en día un médico puede tratar a un paciente, sea que tenga problemas del corazón, de los riñones, del aparato digestivo, una fractura. Pero los médicos en el antiguo Egipto, cada uno de ellos se especializaban en un solo órgano del cuerpo humano. Y por eso es que para que un hombre de mucha importancia, como lo era José, él tenía un médico para cada uno de los órganos de su cuerpo, de manera que dependiendo que era la afección o enfermedad que pudiese venir, sobre José, entonces el médico que era el conocedor de esa área se acercaba para atenderlo en ese sentido. Esto no significa que todos los egipcios tuvieran varios médicos cada uno. Esto era un privilegio de las personas adineradas. Y recuerde que José era el segundo después de Faraón y consecuentemente él tenía los privilegios de la realeza, entre ello el poder tener un cuerpo de médicos para cualquiera fuera la situación de salud que él pudiese enfrentar. Desde ese punto de vista, el relato bíblico responde adecuadamente a lo que era la realidad que se vivía en ese campo de la medicina en Egipto en la época en la cual estos acontecimientos están sucediendo que hemos dicho que es aproximadamente el año 1200 antes de Cristo. Pero hay otro aspecto más y es que en Egipto el oficio de embalsamador era un oficio diferente al del médico. los que embalsamaban los cuerpos es decir hacían las momias como las conocemos ahora eran unos eran los embalsamadores los médicos tenían una función diferente. Lo curioso del versículo es que no dice que José haya llamado a los embalsamadores sino que dice ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre Jacob. Se sabe que los médicos también tenían la capacidad de poder embalsamar aunque normalmente lo que se hacía era que se recurría a los embalsamadores porque los egipcios habían desarrollado toda una una concepción religiosa esotérica mágica en torno al tema de la muerte y al tema de el embalsamamiento de manera que los embalsamadores no solamente eran personas que se encargaban de embalsamar cuerpos sino que venían siendo una especie como de como le diría representantes religiosos o algo así como sacerdotes de los cultos que los egipcios tenían porque no solamente era el proceso fisiológico llamémosle de embalsamar un cuerpo sino que eso iba mezclado con una serie de ritos de tipo religioso de tipo mágico que respondían a todos los conceptos que los judíos tenían acerca no los judíos sino que los egipcios tenían acerca de cómo ellos concebían la muerte y la vida en el más allá en cambio los médicos no tenían esas funciones de tipo religioso de manera que otra vez la biblia está siendo fiel a los hechos de la cultura egipcia porque es evidente que cuando jose no recurre a los embalsamadores sino que a los médicos que estaban a su servicio para que embalsamen a su padre lo que él estaba haciendo era lógicamente buscar que el cuerpo de su padre fuera embalsamado porque él había solicitado y jose había jurado solemnemente como ya lo estudiamos anteriormente sepultar a su padre en la tierra prometida en canaán en la propiedad que abraham había comprado en macpela ese era un viaje que tomaba varios días de camino y la única manera de poder preservar el cuerpo de Jacob para ese largo viaje era embalsamándolo por eso es que José recurre a ello el embalsamamiento no era una práctica de los pueblos semíticos no podríamos decir en ese momento del pueblo de Israel porque en este momento todavía como ahí lo dice el pasaje eran una familia y se llama la familia de Jacobo la familia de Israel era eso una familia numerosa ellos llegarán a ser pueblo durante los siglos que van a continuar viviendo ellos en Egipto pero cuando ya se constituyen como pueblo recuerde que el concepto de de pureza ceremonial que los judíos tenían o los hebreos o los israelitas era totalmente contrario a una idea como esa de embalsamar un cuerpo la idea de ellos era la inversa porque como la ley establecía que un cuerpo un cadáver era algo que contaminaba ceremonialmente y por eso es que la costumbre hebrea era que los que fallecían eran sepultados de manera inmediata el mismo día que fallecían eran sepultados por eso es que ellos no practicaron nunca el embalsamamiento de manera que podríamos decir que Jacob fue el único del pueblo de Israel en ser embalsamado pero por las razones que hemos explicado obviamente José repito lo que quería era el embalsamamiento del cuerpo de su padre para poderlo trasladar y cumplirle la promesa que él había hecho de enterrarlo en la tierra de la promesa pero también él quería que ese embalsamamiento se diese sin sin que el cuerpo de su padre fuese sometido a todos esos ritos de los conceptos religiosos que los egipcios tenían y que mejor fuera una cuestión puramente fisiológica o anatómica que sus médicos perfectamente podían hacer y por eso es que él recurre a los médicos a su servicio para que se encarguen del embalsamamiento y dice que así lo hicieron los médicos el versículo 3 dice que el proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días que es el tiempo requerido eso también responde a la realidad histórica de Egipto en esa época usted sabe que los egipcios fueron maestros en ese arte o ciencia o combinación de ambas cosas de embalsamar cuerpos de manera que las momias egipcias muchas de ellas subsisten hasta el día de hoy después de miles de años el proceso de embalsamamiento los egipcios le tomó siglos el poder desarrollarlo y no conviene hermanos hacer mención en este caso de los elementos que formaban parte del proceso de embalsamamiento quizá lo más importante y es lo que yo estoy tratando de señalar de cómo la biblia esta historia no es una ficción porque todos los datos que se están dando como y es lo que estoy tratando de demostrar correspondían exactamente a cómo se hacían en esa época las cosas en Egipto es decir que hay una concordancia del relato con la realidad histórica del momento ese proceso en esta época que estamos hablando duraba eso alrededor de 40 días porque era un proceso muy detallado donde básicamente consistía en que sacaban todas las vísceras del cuerpo excepto el corazón y los riñones y luego había que aplicar una serie de mezclas con la cual pintaban la parte interna del cuerpo luego lo rellenaban con especias y otras sustancias lo cosían era un proceso muy detallado minucioso que duraba 40 días pero ese proceso de embalsamamiento se fue perfeccionando y en la medida que el tiempo fue pasando ellos fueron haciendo mejor el trabajo de embalsamamiento y por decirlo así la época de oro de los embalsamamientos egipcios no era esta sino que se vino a producir tiempo después a partir de lo que se conoce como la decima octava dinastía en en egipto se le conoce también como el periodo medio porque egipto tiene una larga historia y esa decima octava dinastía se calcula que comenzó aproximadamente entre uno a dos siglos después de estos acontecimientos para esa época cuando ellos han desarrollado ya plenamente ese proceso de embalsamar un cuerpo el proceso ya duraba 70 días mucho más tiempo porque era ahora muchos más detalles que ellos veían pero entonces note como el relato realmente está arraigado en el momento histórico donde el relato responde como le digo a las realidades que se vivían en Egipto han habido muchos detalles hermanos que yo no he mencionado por razones de tiempo pero hay muchos más detalles que los que en algunas ocasiones he mencionado y los he mencionado por el hecho pues de considerar que son importantes y que establecen que esta no es una historia en el sentido pues que alguien le inventó un cuento o o que alguien elaboró la fábula acerca de Abraham Isaac Jacob y especialmente José sino que vemos que en todo hay una correspondencia con las situaciones históricas lo cual nos habla de la exactitud de la palabra en cuanto a que se trató de una historia que en realidad ocurrió pero hay todavía otro elemento más que es en la segunda parte del versículo 3 donde dice después de haber mencionado que fueron 40 días de tiempo requerido para embalsamar el cuerpo luego afirma los egipcios por su parte guardaron luto por Israel durante 70 días hoy se sabe que el periodo del luto que se guardaba en Egipto cuando un faraón o sea el rey moría era de 72 días y dice que el luto que hicieron por Israel fue de 70 días eso nos habla hermanos de la alta estima que los egipcios tenían hacia José y a su padre que era el que ahora había muerto porque le hacen un luto casi como que si fuera el faraón el que había muerto creo que no lo hicieron de 72 días como era para los faraones o los reyes porque Jacob no era un faraón de Egipto pero le dan como el máximo honor dándole un luto durante 70 días así que eso hermanos habla de como lo veían claro Jacob era un anciano hemos dicho que murió ya a edad avanzada pero en realidad era un príncipe de Dios el que había muerto porque él es de quien toma nombre su familia y posteriormente lo que será el pueblo de Israel era una honra que los egipcios daban en gratitud a lo que José había hecho por salvar al pueblo de Egipto de la hambruna que se había producido que aquí ya había terminado porque acuérdense aquí ya pasaron 17 años entonces la hambruna ya hacía como 13 años que había terminado y ya Egipto estaba de nuevo en la normalidad de sus cosechas ahora dice el versículo 4 que pasados los días de duelo es decir José respetó los 70 días de duelo que los egipcios hicieron pero claro los egipcios no sabían de la promesa que José había hecho de enterrar a su padre en la tierra de Canaán lo que seguía después de los 70 días era la sepultura pero ahí es donde José interviene y dice el versículo 4 pasados los días de duelo José se dirigió así a los miembros de la corte del faraón y le dice si me ha ganado el respeto de la corte díganle por favor al faraón que mi padre antes de morirse me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán por eso le ruego encarecidamente me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré uno se preguntaría si José era el hombre de confianza de faraón porque ahora José no va directamente y le pide permiso a faraón de ir y sepultar a su padre como había ido directamente a pedirle permiso cuando su padre venía cuando le solicita la tierra de José cuando le presenta a parte de sus hermanos la razón es que y aquí tenemos otra vez otro dato que coincide con la cultura egipcia y es que ninguna persona con vestido de luto podía presentarse delante del faraón y como José estaba de luto no lo podía hacer entonces él tiene que pedir a la corte que le hagan el favor de interceder ellos lo hacen y dice el versículo 6 que el faraón le respondió ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerle es decir que faraón estuvo totalmente de acuerdo porque estimaba muchísimo a José el versículo 7 dice que José fue a sepultar a su padre pero para sorpresa de él dice que lo acompañaron los servidores del faraón es decir los ancianos de su corte todos los ancianos de Egipto y a esto se sumaron todos los familiares de José recuerde que aquí estamos hablando ya de una época en que los hijos de José se habían casado algunos hasta habían enviudado ya como el caso de Judá habían tenido hijos que eran nietos de Jacob estos le habían dado bisnietos entonces la familia era ahora ya bastante numerosa entonces todos esos familiares de José es decir dice sus hermanos y los de la casa de Jacob se sumaron también en la región de José que era donde vivían ellos solamente quedaron los niños y sus animales también salieron con él carros y jinetes formando así un cortejo muy grande de manera que se convierte digamos así en una procesión funeraria enorme pero donde iba hermanos la corte en pleno de Egipto los ancianos los que asesoraban al faraón y la familia de Israel también el versículo dice que llegan a la era de Atal cerca del río Jordán e hicieron grandes y solemnes lamentaciones allí José ahora hace su propio luto porque allá en Egipto había sido el luto de los egipcios por 70 días pero llegar a la tierra de Canaán donde José vuelve después después de 39 años de no haber estado ahí porque está volviendo de Egipto por primera vez a la tierra donde había vivido en su infancia y en su juventud habían pasado 39 años pero él decide guardar su luto con su familia por su padre durante siete días más versículo 11 dice que cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Atal aquellas manifestaciones de duelo dijeron los egipcios están haciendo un duelo muy solemne por eso al lugar que está cerca del Jordán que ya se ha dicho que era Atal le cambiaron nombre y lo llamaron Abel Mizrayim que lo que significa es el llanto de los egipcios los cananeos cuando vieron lo que estaba sucediendo en esos siete días de duelo que lloraban que estaban de duelo entonces ellos al ver lo que ocurría dijeron los egipcios están haciendo un duelo muy solemne y eso fue tan sonado en la región que hasta el nombre del lugar se cambió y le pusieron el nombre del llanto de los egipcios porque ellos habían visto como los egipcios habían estado haciendo duelo durante esos siete días ahora ahora ahí hay algo interesante hermano y es que los cananeos lo que dieron fue egipcios lo que dieron es que tenían allí una momia egipcia y por eso ellos dijeron los egipcios tienen un duelo muy solemne porque eso es lo que ellos vieron y lo que pensaron y lo que dijeron y por eso es que al lugar le pusieron el llanto de los egipcios pero la pregunta que yo le hago es eran egipcios los que estaban ahí no eran egipcios era la familia de Israel lo leímos ahí en el versículo es cierto que iban miembros de la corte de Egipto que eran egipcios pero también hemos leído que dice que a ellos se sumaron todos los familiares de José y especifica es decir sus hermanos y los de la casa de Jacob que era una buena cantidad porque eran sus hijos sus nietos sus bisnietos y quien sabe bueno si habían tataranietos tal vez eran esos niños que dejaron en Gosén precisamente por su corta edad pero note que es lo que ha sucedido ellos tenían en este momento aproximadamente 17 años que habían emigrado de la tierra de Canaán hacia la tierra de Egipto pero en esos 17 años varios cambios se habían producido comencemos con el mismo José recuerde que José cuando es sacado de la prisión Faraón quiere promoverlo porque él le ha interpretado el sueño y Faraón ve que él tiene una gran sabiduría y que no hay nadie más idóneo que él para ser el encargado del plan que el mismo José ha dicho pero para poderlo promover Faraón lo que necesita es darle como le diría una absorción a la cultura volverlo un egipcio y por eso cuando pasamos por allí usted recordará que una de las primeras acciones que hacen con José es rasurarlo afeitarlo como era la costumbre egipcia le ponen ropa egipcia cuando el Faraón bueno el Faraón desde un principio sabía que él no era egipcio pero cuando Faraón lo quiere promover le da un nombre egipcio Safenat Panea lo caza con una con la hija del sacerdote de On o sea una egipcia importante entonces José es totalmente egipt ejectivizado si es que existe ese esa palabra él hablaba egipcio y oiga es tal la transformación que se da en José que cuando sus hermanos llegan no lo conocen y sabe usted que se entrevistan con él en varias oportunidades pero no lo conocen porque aunque él hablaba la lengua de Canaán delante de ellos solamente hablaba en egipcio y pide un intérprete para que le diga que es lo que sus hermanos están diciendo aunque él entendía la lengua de Canaán que era la que hablaban sus hermanos porque era su lengua materna la conocía mejor que el mismo egipcio pero la cuestión es que se vestía como egipcio tenía un hombre egipcio hablaba egipcio estaba casado con una egipcia sus hijos eran egipcios era parte de la corte egipcia cualquiera decía es un egipcio y eso es lo que sus hermanos creyeron hasta que el mismo José les dice yo soy José su hermano y estudiamos que le costó trabajo a José hacerles creer y aceptar la idea que él no era un egipcio sino que era José pero ese mismo proceso eso que habían vivido o que vivió José ahora lo estaba viviendo toda la familia de Jacob de manera que muy seguramente ellos ya manejaban el egipcio por lo menos se podían comunicar los más jóvenes lógicamente quizá ya no hablaban la lengua de Canaán sino que hablaban egipcio o tal vez solo en casa hablaban la lengua de Canaán probablemente habían adoptado ya la indumentaria egipcia y además de eso usaban carruajes egipcios iban acompañados de la realeza egipcia habían embalsamado al muerto como un egipcio era una momia egipcia entonces que podía pensar la gente al verlos veían personas hablando egipcio vestidos como egipcios con costumbres egipcias en carruajes egipcios con nobles egipcios que podían pensar que eran egipcios y por eso ellos dijeron los egipcios tienen un duelo muy solemne y no eran egipcios sino que eran hebreos entendido hebreos como se entendía en esa época lo cual he explicado ya varias veces en realidad ellos eran y la mayoría de ellos habían nacido en canaán eran cananeos no de nacionalidad pero en el sentido de que habían nacido en ese territorio pero no los reconocen sino que piensan que son egipcios que era lo que estaba sucediendo lo que estaba sucediendo es que por vivir en egipcio en egipto perdón y solamente habían pasado 17 años la fuerza de las costumbres egipcias los habían ido absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo ahora uno podría decir no hay ningún problema en que ellos hablaran egipcio por ejemplo era necesario para ellos poder tener un buen desempeño sobre todo que se dedicaban a la ganadería y era una actividad comercial necesitaban hablar egipcio no iban a andar en canaán aparte que el clima era diferente y nadie hubiera aguantado vivir en egipto vistiéndose como se vestían en canaán tenían que usar ropa más ligeras pero además habían costumbres que eran ofensivas para los egipcios como la utilización de las barbas que entre los semitas era una cuestión cultural pero para los egipcios eso era chocante para no estar chocando ellos tenían que rasurarse todo eso uno lo comprendería el problema es cuando en esa absorción que se está produciendo comienzan a perderse los valores espirituales y las convicciones de fondo que hacían de ellos el pueblo escogido pero escogido para ser separado hemos visto en la historia de José que José fue una persona que siempre él mantuvo la separación y vimos que la razón por la cual él solicitó Gosén para sus hermanos era precisamente porque él buscaba separación entre Egipto y donde iba a habitar su familia de José lo tuvo siempre presente y por eso lo vamos a ver creo que en la próxima oportunidad cuando José muere él le dice a sus hermanos un día Dios los va a sacar de esta tierra y nos va a llevar a nuestra verdadera tierra cuando eso suceda no me dejen enterrado aquí saquen mis huesos y llévenselos porque yo quiero estar en la tierra que Dios nos ha prometido José siempre tuvo esa claridad él él no dijo bueno él murió en Egipto porque él era leal a Faraón aunque el hambre la hambruna ya había pasado como le dije pero él sabía que ese no era el destino del pueblo de su pueblo pero los que vinieron después de la muerte de José fueron perdiendo todos esos valores prueba de ello es que más de 400 años después cuando el Señor se le aparece en la zarza ardiente a Moisés se recuerda cuáles son las preguntas que Moisés le hace a Dios le pregunta ¿y tú quién eres? le pregunta ¿y cuál es tu nombre? aunque Dios le dice yo soy el Dios de tu padre Abraham Isaac Jacob pero todos esos elementos son elementos que se han ido perdiendo ¿de dónde cree usted que los israelitas tenían esa ese arraigo a los ídolos que aún cuando en el monte Sinaí con voz tonante Dios le dice no te harás imagen alguna ni te postrarás ante ella al pie de ese monte están donde ellos han oído la voz de Dios cuando hacen un becerro y es nada menos que Aarón el hermano de Moisés el artífice del becerro y comienzan a adorarlo ¿de dónde ellos tenían ese apego a la idolatría? que habían absorbido los valores egipcios o Egipto los había absorbido a ellos o ambas cosas ¿qué significa esto hermanos? bueno cuando Dios los saca si es que por eso yo le he dicho yo tengo muchos deseos que sigamos después de Génesis con Éxodo porque desde un principio cuando Dios interviene Dios está estableciendo la diferencia entre su pueblo y Egipto y por eso las plagas llovían plagas sobre Egipto pero en Gosén había paz y tranquilidad porque ahí estaba el pueblo de Dios entonces clara la diferencia de Dios entre su pueblo y Egipto y se lo lleva precisamente porque quiere que su pueblo esté separado y quiere que sea un pueblo diferente pero ellos ya no saben nada lo perdieron todo estaban acostumbrados a las comidas egipcias por eso es que protestaban contra Moisés y le decían ah si comiéramos de los puerros de la carne que en Egipto había pero acá solo este maná vemos fíjense están despreciando el maná del cielo el pan de Dios por las cacerolas egipcias es una pérdida total de los valores y convicciones espirituales espirituales ahora usted sabe hermanos que ese deseo de Dios de la separación no solo fue con Israel es de la iglesia y usted sabe que la misma palabra iglesia la misma palabra iglesia significa una asamblea que ha sido sacada fuera de y Jesús lo dijo ustedes están en el mundo pero no son del mundo no somos del mundo pero cuidado y eso es a lo que quiero llegar Jesús dijo no son del mundo pero están en el mundo de que sucede que no somos del mundo en el sentido que nuestra ciudadanía está arriba en los cielos como dice la escritura somos hijos de Dios nuestra naturaleza es distinta a la del mundo pero vivimos en el mundo tenemos que pagar impuestos trabajar estudiar movernos en transportes colectivos estamos en el mundo el problema es cuando las personas ya no nos vean como cristianos sino que nos vean como egipcios que fue lo que sucedió allí ellos dieron los egipcios tienen duelo solemne y para vergüenza de ellos el lugar hasta se llamó el llanto de los egipcios y no eran egipcios parecían porque estaban en un proceso de absorción que luego se profundizaría más pero ya allí solo han pasado 17 años y ya no se les reconoce como digo ellos casi todos incluido José habían nacido en la tierra de Canaán se había creado ahí pero sus compatriotas digamos no lo ven como alguien de allí lo ven como egipcio lo triste es hermano cuando ya no hay diferencia cuando ya no hay diferencia entre la iglesia y el mundo donde las cosas se confunden donde las cosas se mezclan entonces el deseo de Dios es que su pueblo sea eso su pueblo un pueblo separado ahora yo le decía hay cosas hermano que son pues como necesarias verdad uno no puede decir vamos a inventar un idioma que vamos a hablar solo los creyentes y no vamos a hablar como se habla en el Salvador o sea no se puede llegar así verdad o inventaron nuestra propia ropa o decir todos vamos a andar con túnicas y chancleta o sea no se puede llegar a eso pero yo le decía hay elementos como ahí verdad que aprendieran egipcio era hasta necesario mire José no hubiera podido llegar a donde llegó si no es que había aprendido excelentemente el egipcio en casa de Potifar siendo joven como iba a llegar a ser segundo después de Farón si no podía hablar el idioma esas son cosas que uno dice bueno se pasan el problema es cuando nuestros valores o convicciones empiezan a perderse entonces el problema es cuando ya no existe la diferencia y que el creyente roba como roba el incrédulo que así como el incrédulo adultera el creyente adultera que el creyente miente como miente el incrédulo ya no hay diferencia entonces la gente dice bueno ve y ya no ve diferencia y no me estoy refiriendo hermano necesariamente a la apariencia sino que estoy hablando de los valores de las convicciones de aquellos elementos que rigen nuestra vida nuestra conducta nuestra conversación si nosotros no tenemos una ética que vaya acorde a las enseñanzas de Jesús y de su evangelio entonces podremos ser religiosos porque el mundo también tiene religión pero solo seremos iglesia solo seremos cuerpo de Cristo cuando nuestros valores sean diferentes a los del mundo y como otras veces he explicado no solo es que los valores cristianos y que Jesús enseñó sean diferentes a los del mundo sino que son antagónicos a los del mundo son contrarios entonces si no tenemos choque con el mundo es que andamos mal por eso el Señor dijo dichosos ustedes cuando los persigan cuando digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa porque así trataron a los profetas que fueron antes de ustedes si dicen mal de ustedes por las cosas que anda haciendo o las picardías que anda haciendo ganado se lo tienen ahí no hay ninguna bienaventuranza Jesús lo que dijo fue cuando hablen mal de ustedes pero por por la causa de él o si no ni siquiera hablan mal de nosotros sino que dicen es una persona simpática a veces hermano los vecinos la gente ni sabe que tal o cual persona es un hijo de Dios un cristiano una cristiana porque vive igual que todos su carácter moral es igual que el de los demás su carácter ético es igual que los demás implacable no perdona no tiene misericordia no tiene amor es el chambroso de la colonia entiende entonces ese es el punto que el mundo ya no nos vea como iglesia sino que diga los egipcios y hoy lastimosamente hermano vivimos en la actualidad una época cuando esa confusión se ha producido donde la gente no tiene una no ve la necesidad de una separación y usted sabe que hay personas que están en iglesias pero llevan una vida totalmente mundana y cuando digo mundana no digo que anden fumando marihuana sino que estoy hablando de su estilo de vida de su sus valores que la ambición sigue siendo lo que les rige la lujuria la gula la inmoralidad el ser falso el ser de doble cara o hipócrita eso no va con los hijos de Dios pero cuando hay un hijo de Dios debe verse tan clara la diferencia como la hay entre la luz y las tinieblas cuando el mundo no ve que es lo que ve ve luz o ve lo que se ve en cualquier lugar con la diferencia que anda una Biblia bajo el brazo esa es la pregunta que debemos hacer ahora que sucede si uno no guarda esa separación no tenemos que inventar ni adivinar simplemente que paso con ellos que no guardaron la separación que vino para ellos la esclavitud porque el hombre se hace esclavo de aquello que practica y el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado eso es lo que se está jugando o sea ahí el punto no es hermano que si me va a ver el pastor que si me va a ver el diácono me va a ver aquel hermanito y quizás vaya a hacer la bulla a la iglesia si ese no es el problema quizás nadie lo va a ver es su conciencia que le acusa el problema es que le vean o no le vean usted terminará siendo esclavo de aquello a lo cual usted puso sus miembros a servicio por eso Pablo dice que no presentemos nuestros miembros nuestro cuerpo como instrumento de pecado sino que lo presentemos como instrumento de la justicia entonces cada uno hermanos examinémonos y valoremos como el mundo nos ve si nos ve como egipcios no siéndolo o si nos ve verdaderamente como hijos de Dios quiera Dios que esto último sea lo correcto y si hay alguien que sea descarrilado pues hoy es un buen día para reconciliarse con él vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos vamos a cerrar